¿Cuál ha sido la primera reacción del mercado de la Bolsa? Bueno, era más o menos lo que nosotros teníamos previsto, pero tal vez un poquito más allá de lo esperado. La Bolsa, tanto en el índice general de la Bolsa Valores de Lima, como en el selectivo, que mide un grupo de acciones o de títulos más seguros, ambos han caído por decirme el 3%. Eso es un porcentaje alto, ¿no? Es bastante alto. Cuando tenemos una volatilidad en el mercado y genera cierto nerviosismo, la Bolsa cae medio punto o un punto, pero más de tres puntos ya está ligado necesariamente al momento electoral que se ha tenido. Claro, el término Bolsa, por lo general, al común de las personas le es un poco ajeno. Si a un ciudadano de APE le dicen que cayó la Bolsa, ¿y eso a mí en qué me afecta? ¿Eso en qué afecta a la población? Lo que pasa es que la Bolsa es un conjunto de valores que representan el patrimonio de las empresas. Entonces, cuando una empresa quiere financiarse, puede prestarse del banco o puede vender estos papeles, haciendo de alguna manera propietario al que compre estos papeles de la empresa y esta persona tiene que poner dinero en la empresa para que la empresa pueda lograr el financiamiento que quiere. Entonces, cuando la empresa es bien vista, las acciones o los títulos, estos papeles de esta empresa, empiezan a subir porque la gente los quiere comprar. Y la empresa se va viendo favorecida en su capital, en su patrimonio. Pero cuando la empresa es mal vista, la gente empieza a soltar estos papeles y por oferta el precio de estos papeles, de estas acciones, empieza a caer y la empresa, sin hacer nada, empieza a perder patrimonio, se descapitaliza. Pero eso sigue pareciendo algo que no le afecta directamente a la población, ¿no? Es que este es un mercado muy especulativo. Lo que pasa es que si no le afecta, es cierto, en los precios, por ejemplo, los productos básicos, pero sí tiene una gran connotación en la economía. Estamos hablando de la economía país. Cuando las empresas en la economía pierden valor, se descapitalizan, el país pierde valor, el país se hace más riesgoso. Y entonces el riesgo país sube en puntos básicos. Nosotros estamos alrededor de 160, 170 puntos básicos como riesgo país. Y el Scotiabank hizo un estudio hace unos 10 días en que en la probabilidad de que estos sean los resultados, el riesgo país podría subir en 200 puntos. Eso significa que el costo financiero iba a tener 2% o más para el Perú. ¿Eso quiere decir que a largo plazo puede afectar la generación de empleo, por ejemplo? En el corto plazo va a afectar el costo financiero. Va a ser más caro el crédito, ¿no es cierto?, que viene de afuera hacia el país. También, como el capital viene de afuera para financiar la actividad económica acá adentro, acá adentro los bancos también van a tener que ajustar sus costos financieros hacia arriba y cuando el riesgo país sube, el costo financiero también se ajusta y podría tener una incidencia en los precios, por el lado de los costos. ¿Eso en qué plazo, más o menos? Bueno, si es que esto se presenta como una volatilidad y como un pánico, podría ser muy rápido, pero viendo cómo está el panorama electoral, que ya de alguna manera se ha tranquilizado en algo, la gente ya está viendo, bueno, entonces seguramente que ahora se van a dar ciertas alianzas y en las alianzas los candidatos van a tener que negociar mi plan de gobierno, lo debo ajustar porque si no nadie se va a aliar conmigo. Entonces yo creo que esto no va a tener una mayor repercusión. Pero si fuese, pues, digamos, un golpe de Estado, eso sí genera un caos y eso se ve inmediatamente. Ahora, todo esto es a nivel especulativo. ¿Podría ser que, digamos, la especulación se siga manejando negativamente hacia el Perú, hacia el país, y una muestra del nuevo gobierno lo modifique todo nuevamente o va a costar remontar esa imagen negativa? Sí, en realidad el mercado bursátil, es decir, donde las empresas someten o ponen en la mesa los papeles o las acciones que en sí representan el valor patrimonial de la empresa, es netamente especulativo, como lo es el dólar, por ejemplo, no es netamente especulativo. Pero eso no se ha afectado mucho el dólar. El dólar no se ha afectado mucho porque ya vemos que el nerviosismo está más afuera que adentro. Es decir, los inversionistas que ven al Perú como una posibilidad o una opción para traer sus capitales, ahora dicen, mejor esperemos un poco a que se tranquilicen las cosas, se aclare el panorama y después de eso veremos. Entonces, eso hace que las personas que tienen esos papeles lo suelten porque ya no hay ese flujo de capitales, y eso hace que la bolsa caiga. Eso es lo que ha pasado. ¿Y qué tipo de inversiones se han retraído un poco más? Bueno, el índice general de la bolsa de valores es una mezcla absoluta. No de todas las empresas, principalmente las mineras, han caído todos los sectores. Agricultura, minería, manufactura, comercio, servicios, turismo, bancos, finanzas, las financieras. Todas han caído en general. Y el índice selectivo de la bolsa de valores de Lima que tiene las empresas estrellas, digamos, Sauder Perú, Banco de Crédito, estas empresas que son muy seguras también ha caído en 3.3%. Ahora, un tema que lamentablemente ha pasado casi desoslayo debido a las elecciones es lo que pasó en Tía María, porque parte del conflicto era el temor de que no se respete la inversión y de que eso vaya a generar precisamente desconfianza en el mercado y en los inversionistas. Parece que se ha tomado una decisión drástica, que es decirle a una empresa que ya estaba instalada ahí, que ya había hecho inversión, decirle, no vas, retira tu maquinaria. ¿Eso ha tenido actualmente alguna repercusión? ¿La va a tener? ¿Cómo está ese tema? Sí, claro. Lamentablemente coinciden estos dos momentos. El momento electoral que está tan movido en el país y la decisión del Ministerio de Energía y Minas, por parte del Ministro Sánchez, de decir, pues bueno, esto no va más y se le prohíbe a la minera que realice cualquier trabajo y que retire sus equipos por problemas ecoambientales. Eso sí nos afecta. Esta empresa ya había invertido 116 millones de dólares y tenía pues la posibilidad de invertir mil millones de dólares en la preparación del proyecto y después otro tanto ya en la exploración se pensaba generar en promedio el momento de la preparación hasta dos mil puestos de trabajo promedio en los primeros dos años. Pero ¿cómo se explica que una empresa que hace una inversión tan millonaria no haya tenido cuidado en hacer un buen estudio de impacto ambiental? O sea, al parecer se confió en una empresa que ya estaba acostumbrada a hacer eso y le hizo un pésimo estudio de impacto ambiental, ¿no? No, lo que pasa es que Saudi Perú, la mayor inversión que hizo fue en comprar los terrenos. Entonces, claro, yo no puedo hacer un estudio en lo que no es mío. Entonces, ellos han comprado los terrenos porque habían visto que seguramente había una buena ley de mineral. De hecho, en La Tapada, que es el primer proyecto que tiene una duración de 12 años, hay 445 millones de toneladas de cobre al 48% y en Tía María, que es la segunda fase, que tiene una duración de 6 años, hay una reserva de 193 millones de toneladas de cobre, también de 48% de pureza. Entonces, con esos estudios ellos dijeron, bueno, acá podemos hacer esto. No está muy cerca del terreno agrícola. De hecho, los yacimientos están en lo que ellos llaman área de protección. O sea, no es de uso agrícola, ¿no? Es más bien desértico. Pero eso parece como un cálculo así, a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, no es muy técnico. Y, bueno, al final termina siendo negativo para la empresa. Sí, lo que pasó, yo creo que lo que pasó con Sáuder es que ellos se confiaron mucho de que el pueblo de Cocachacra, que tiene 17 mil habitantes, que no es muy grande, iba a aceptar. Entonces, yo creo que ellos han debido, primero, convencer a las personas de que el proyecto iba a ir de la mano con la agricultura. En Chile, Chile es el primer productor de cobre mundialmente hablando. Es el número uno en el mundo. Perú está segundo, pero bien distante. Y en Chile, el agro se ha fortalecido en los últimos 20 años como en un país industrializado y ahora tiene una agroexportación muy grande. Sin contraer la minería. Así es. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que Chile invierta tanto en minería? Ellos tienen menos agua que nosotros, ¿no? Y su agricultura florezca en el momento en que también la minería crece. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Eso es lo que le faltó a Sáuder Perú, ¿no? De ver cómo fortaleza la agricultura en esta comunidad mientras el proyecto también se desarrolla, más aún si vemos que no están usando terrenos agrícolas. Son terrenos de protección donde no hay ningún sembrío. Desde esa perspectiva, por ejemplo, el cuco que se planteaba cuando había el conflicto, decir, no, si votan a la minera ya no van a querer venir a invertir, que se va a espantar. Pero no se podría esperar más bien que haya inversionistas respetuosos de la agricultura y que pretendan hacer su explotación, pero con esos lineamientos de un diálogo previo. O sea, no es que se espante a todos los inversionistas, sino que se pueda un poco filtrar a aquellos que sean un poco más responsables con el entorno. Yo creo que la forma como se ha cancelado este proyecto sí nos hace daño. Si se hubiese cancelado desde un inicio o si hubiese puesto muchas trabas a los estudios, yo creo que también hay una falta de seriedad en la empresa. Bueno, no, en la minera, porque tuvo un informe de más de 130 o algo así, observaciones, algunas graves relacionadas con el medio ambiente, que no se habían resuelto y en eso el pueblo se levanta, en una franca rebeldía. Y el gobierno, que estaba, que este proyecto entra a la UNOPS y no entra, que entra y no entra para hacer el estudio ambiental, y en eso, pues, el pueblo se enardece y se generan todos estos conflictos que, de hecho, llevó a que sí, pues, se tengan que parar, porque no se podía permitir que las personas y las familias se estén violentando y se generen muertes, ¿no? Entonces, ya no queda otra cosa que parar el proyecto por la persona y por las familias. Pero eso se ve de fuera, ¿no? Y sí se ve que en el Perú, pues, si a ciertas comunidades no les gusta el proyecto, después de la inversión, no importa cuánto hayas invertido, te lo van a cerrar. Y eso no sube el riesgo país, no se encarece el costo financiero y, de alguna manera, se aleja las inversiones. Ahora, en el panorama de un gobierno de Ollanta Humala, tal y como está planteado hasta ahora, ¿no? Digamos, que no haya mayor modificación, alianzas. ¿Cuál es la perspectiva de ese riesgo país? Se cambian todas las reglas de juego, ¿no? Porque yo he leído con mucho detenimiento el plan de gobierno de Ollanta de Gana Perú y en la primera parte hay una crítica muy severa al neoliberalismo, que en realidad parece que se hablase de otro país. Se habla, obviamente, de una constituyente para cambiar la constitución. Se habla de que el TLC con Estados Unidos se lleva a referéndum, es decir, se para y se lleva a referéndum. Y todos los otros tratados de libre comercio se revisan, se le pone sobre ganancias, impuestas las sobre ganancias a las mineras y se estatiza las actividades estratégicas, agua, luz, teléfono, puertos, aeropuertos, gas, energía, ¿no? Entonces, en ese panorama, la inversión tendría que ver con mucho cuidado si va a venir. Es por eso que yo creo que si no hay alianzas y digamos que la propuesta de Gana Perú se mantiene de acuerdo a su plan de gobierno, que para mí es el documento que vale, ¿no? Porque eso es lo que han trabajado sus especialistas, sí habría una volatilidad, un temor en la inversión internacional. Pero como hay necesidad de aliarse, porque nadie gana solo, como están las cosas, ni Ollanta, ni Keiko o Fujimori van a ganar solos si no se juntan con alguien. En esa alianza, en esos consensos que van a tener que lograr, van a tener que deponer ciertas pretensiones de sus planes de gobierno y yo creo que debe primar el modelo económico que ha resultado bueno en los últimos 10 años y a ese plan económico le van a tener que colgar un plan de redistribución de la renta y el ingreso, haciéndolo más participativo. Y con eso, ya los dos candidatos se igualan y bueno, pues ganará el que convenza mejor a la gente. Gracias. 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 Gracias.